ABC Salud ha vuelto a galardonar la labor de las enfermeras en sus premios anuales. Este año el proyecto ganador ha recaído en el Complejo Asistencial Universitario de Saramanca y el papel que tienen las enfermeras a la hora de llevar a los domicilios de los pacientes tratamientos tan complejos como los de las terapias celulares CARTI. Contamos con enfermeras con alta experiencia en la hematología intensiva y que tienen una capacidad de diagnóstico-seguimiento de los pacientes en el domicilio. Lo hacen igualmente en el hospital, pero son gente con mucha experiencia y son muy autónomas. Esto nos da seguridad, ha dado seguridad a la atención y hay un aumento de la calidad para los pacientes y satisfacción. Entonces es un buen proyecto. Al acto acudió el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, que considera que proyectos así son esenciales en la profesión. Rebajar las listas de espera, no tener tanta presión a los centros sanitarios como en este caso en el hospital de Salamanca y yo creo que la labor que vamos haciendo y que cada vez se introduce más la educación a los ciudadanos y la asistencia en su domicilio es fundamental para nuestra profesión. La enfermera tiene una labor clave en la parte de cuidados, en ese curar, cuidar y acompañar al paciente yo creo que es fundamental y un ejemplo es en llevar la salud con el paciente a su casa, a su entorno más seguro y con seguridad. Y en este caso el ejemplo de un tratamiento oncológico con linfocitos T, en vez de estar en el hospital, está en su entorno más seguro, con el profesional mejor, que le da ese tratamiento con todas las garantías de calidad y encima con cariño, con lo cual que mejor. Ayuda a humanizar la sanidad y ayuda en la curación del enfermo. ¿Dónde va a estar mejor un enfermo que en su casa? Rodeado de los suyos. También las experimentadas enfermeras de la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Getafe han sido premiadas por su gran trayectoria en la categoría de hospital público. En las plantas, desde que entra por la urgencia, todo, la enfermería tiene un papel muy importante porque está a pie de cama con él. Las curas son muy largas, es la enfermera la que está, las enfermeras, las auxiliares, los celadores, los médicos, por supuesto, pero el papel de enfermería precisamente en el enfermo quemado es un papel muy importante de pie de cama. Gracias por ver el video.